A la señora Feito la conozco, sin haber entablado con ella, lógicamente, ningún tipo de relación directa, cuando empieza a trabajar como asesora del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Pero yo con la señora Feito no he tenido nunca ninguna relación de ningún tipo. Y es Álvarez Conde quien, lógicamente, me fija ese calendario y quien me dice que no me preocupe, que no pase nada porque no vaya a clase. Y era él la persona con la que yo tenía interlocución. Con el resto de los profesores yo no iba a clase y, lógicamente, no tenía relación. Los trabajos yo se las hacía llegar directamente al profesor Álvarez Conde. Eran trabajos, además, bueno, no eran trabajos tampoco muy extensos. Eran trabajos de trámite que yo mandaba a la universidad, los mandaba en papel. Yo no supe las calificaciones que había obtenido hasta el final. La verdad es que tampoco lo preguntaba. En mi orden de prioridades este máster no estaba en los primeros puestos. A mí me dijeron, al terminar el máster, me lo dijeron verbalmente, que estaba aprobada, no le di mayor importancia. Pero esto de que el máster está aprobado, ¿se lo dicen con carácter previo a que usted realizase el TCM y lo defendiera? ¿O incluso pudo ser...? Pues no lo sé. Sinceramente no lo recuerdo, pero debió de ser en esas fechas. Debió de ser un poco antes o después. La verdad es que no lo sé. Yo creo que fue después, pero es que no, no estoy muy segura. Realmente yo no defendí el trabajo. Yo entregué el trabajo y expliqué, como dije además en instrucción, las líneas generales. A mí, bueno, me sorprendió porque fue un acto muy informal.